Bienvenidos a otra edición de Pelagatos TV, aquí en Match Music para toda la team nuevamente. Todos los viernes a las 20 y también en nuestro Facebook, barra FM, Pelagatos, lo pueden ver. ¿Qué haces, Iñaki? Muy bien, ¿y vos, negro? Bien, ¿vos? Excelente, excelente, porque tenemos otro gran programa, como siempre, todos los viernes aquí en la pantalla de Match. Hoy vamos a tener un gran cantante, ex integrante de Mensajero del Reggae, y ahora solista con nuevo disco y muchas cosas que, por supuesto, nos va a estar contando el señor. Junior, sí, va a estar aquí con nosotros. Ahí va, va, negro. Va a estar, obviamente, improvisando sobre el One Ring Piraña 2016, así que prepárense. Exactamente, yo estoy preparado porque también vamos a tener música, como siempre, ¿no? Obviamente. Que es lo que más nos gusta. Hoy presentando al tridente jamaiquino, Anthony B, Cisla y Capri están haciendo un temazo, aparte de gran video animado, así que atentos. Y, por supuesto, el gato de Pelagatos, ese personaje que queremos, pero no, ¿viste? A la vez. Yo lo amo, ¿eh? Me molesta mucho, pero siempre nos tira la posta del rey y la música urbana en esto que se llaman Las Gato Noticias. Arranquemos con Black Dali en los estudios de Pelagatos allá en San Isidro, haciendo esta versión en vivo de Apagarme el Sol. ¡Dale! ¡Bravo! 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 Qué bueno lo que veíamos de Black Dali, tocando en vivo en los estudios de radio de Pelagatos. Ustedes también pueden grabar ahí, nos mandan un mail, info.pelagatos.com.ar y se suman a la larga lista de artistas que ha grabado en nuestros estudios. Pero es momento de presentarlo a él, pido un fuertísimo aplauso para Junior C. ¡Bienvenido! Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento. De acá de recibirte en otra casa. Estoy conociendo la casa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece la escenografía? Excelente. Phantom Boy ya la conocía de... Ya habías venido, ¿no? No, la conocía de verlos de aquel lado. Bien. Como televidentes. Totalmente. Aguante. Muy bien, mirá. Mucha gente te conoce, mucha gente no. Vamos a arrancar con el principio, ¿eh? Sí. En esta historia... Comenzaste en una banda que se llamaba King Solomon, ¿no? Sí, señor. Contabas un poco de esa primera experiencia, cómo te metés en esa banda. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. Resulta que, bueno, toda la franja de a partir del año 92 hasta lo que era el 99, todos los 90 eran reuniones con amigos, mateada, mucho reggae, noches enteras, guitarra, qué sé yo. Entonces, claro, después de tanta música, tanta música, empezamos a armar teminitas, ¿no? A sacarnos las ganas de esa escena también y aparte de curtir la escena incipiente, ¿no? También porque... Iban a hablar de bandas, me imagino. También, también, sí. ¿A quién iban a ver en esa época? No sé, yo recuerdo, no sé, de haber visto Cafre en el 94. Claro. Qué sé yo. Empezaban a venir las bandas internacionales, Vera Steel Pulse en el 94, también por ahí, el barrio de Belgrano, por ahí era que estuvo. Y bueno, así como eso también, los festivales y todo. Pero bueno, era todo mucho descubrir, mucha data caída de mi hermano. Mi hermano es mayor que yo, entonces a casa me llegó el reggae también por él. Más allá de que a fines de los 80 había empezado ya la movida, ¿no? Sí. Hacer... Así fue que, bueno, en el 99 armamos King Salon. Mi hermano agarró la batería y yo agarré la guitarra y la voz. Y bueno, junto con amigos del barrio, este, largamos con esa banda. Hicimos, este, una grabación independiente, casera, bien casera. Bueno, en sus comienzos, bueno, fuimos al festival del 99, creo esos 99 o 2000 habían hecho un festival en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? A Mar del Plata nos fuimos en una camioneta, todos los monos. Buenas peleas. Sí, sí, entonces ahí era cuando te topabas con la escena de aquella época. Yo creo que estuvo, creo que estuvo en un palidez, estaban en nuevas raíces, estaba resistencia. Bueno, fue una jornada larga ese festival. Así que bueno, nosotros, claro, nos tocó abrir. Sí, muy nuevo. Bueno, con King Salomón estuvimos desde el 99, por ahí 2000, hasta el 2004. Diego en ese tiempo ya estaba produciendo, estaba haciendo cosas y él tiene un estudio. Entonces, dijo, está bueno, grabemos. Grabamos un disquito independiente en su estudio, en el Real Record. Y estuvimos hasta el, bueno, 2004, nos presentamos en La de Dios, en, qué sé yo, mostrar el proyecto por bares, ¿no? Sí, sí, hicieron el circuito, el pequeño circuito que había en ese momento. Pero bueno, llegó un momento en que, bueno, como me desgasté. Y vos aparte ya estabas experimentando ahí con otro género, ¿no? Y claro, yo en el 2004 como que me cansé de la banda, me cansé de la banda y bueno, este, me empecé a internar, viste, mucho con programación, con secuencias, a sacar ideas de lo que estaba escuchando en aquella época también. Escuchando mucho 90, viste, mucho reggae, mucho reggae electrónico, o sea, más allá del Roots, que siempre me encantó. Y bueno, empecé a componer desde ese lado. Armar una secuencia, armar una maqueta de una canción, se la muestro a Diego, que nos habíamos conocido en King Salomon, pero seguíamos juntos. Y me dice, che, está bueno, hagámoslo. Y bueno, y así fue que empezamos. En 2004, años 2004, 2005, empecé con eso, empezamos a hacer preproducciones, empezamos a armar maquetas, demos. En 2005, paralelamente, me sentía que tenía ganas también de seguir tocando en una banda. Y junto con Gon, armamos otra banda, armamos otra banda, y armamos Groobin. Que es Groobin, claro. Que en poco tiempo nomás ya surgió la movida de grabar con Colombo en los vientos y en algo de la producción. Bueno, en Groobin fue que también conocí a Nacho porque estaba como baterista, que en aquel tiempo era baterista de Mensajeros, y así fue como surgió. Entraste a Mensajeros, ¿no? Y también una apertura a voz de una banda que ya podríamos decir legendaria. Y Mensajeros es legendaria. Post salida de Mariano Clastro, de Dred Maray, que era el cantante de Mensajeros en ese momento. Claro, sí. Buscando cantante, y apareció el señor Junior C. Bueno, ¿cómo empezás a tocar con ellos? Ahí lo conocí yo, ahí te conocimos, ¿no? Claro, ahí te conocimos. Ahí nos conocimos, en la fiesta de los 200 programas de Pelagatos. Sí, señor. Sí, señor. De los programas de radio. Que vos entraste más o menos para la época donde Mensajeros festejaba los 10 o... Y más o menos, claro. Claro, 10 años. Claro, 10 años. En la trastienda. En la trastienda. Es verdad. Si vos imagínate que en septiembre del 2005, bueno, nos conocemos con ellos, qué sé yo, y ya en junio había que grabar. En junio del 2006 había que grabar con un disco nuevo. Quiero desplazar a Mariano aparte, ¿no? Sí. Obviamente que después se convirtió en lo que eso es... Igualmente, claro. Igualmente, claro. O sea, ellos me agarra y me dicen, bueno, escuchate el disco, que este y el otro. Es un exilio cantante. Era el sonido de esa banda. Entonces, lo que más tenía yo a la mano era ofrecer qué es lo que yo podía brindarle. Más que tratar de... Sí, de emular. Emular, empatar, ocupar, reemplazar. Así fue como empezamos ese camino que para mí, claro, obviamente. Imagínate, yo venía de una banda barrial, ¿no? Conocer un montón de cosas que viven las bandas que por ahí están... Con un poco más de camino, de hecho. Y que aparte estuviste casi cinco años, ¿no? Y sí, del 2005 al 2010. Y que te fuiste, creo que con el último disco que grabó Mensajeros de estudio, que fue así, que fue un discaso. Sí, bueno. Me acuerdo que lo viniera a presentar a Radio 1 y todo. Un gran disco que también ahí vos ya tomaste otra post, estuviste involucrado en la composición, todo. También cómo fue ese momento para vos, como decías, sabías entrar a una banda, sabías un cantante, viste a ocupar un lugar, pero después ya te encontraste en un rol donde tenías que ser protagonista. Sí, igualmente creo que cuando estás ahí en ese momento tampoco es que te pones a ver tanto lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Solamente lo vivís. Y para mí, llevar canciones que gusten o que sean aceptadas para formar parte de un disco y de una banda como Mensajeros, para mí obviamente que era una alegría muy grande más allá de pensar en cualquier otra cosa, viste. Para mí fue un regalo, un regalo muy grato. Tenemos acá al señor Junior, sí, vamos a seguir charlando con él, por supuesto, pero vamos a escuchar algo de música. Estos son Anthony B., Cisla y Capleton haciendo este temazo que se llama Best of the Best. ¡Vamos! ¡Portavoz! ¡Bravo! ¡Qué bueno lo que veíamos de Cisla, Capleton y Anthony B., una combineta, un tridente, jamalquino impecable. Mientras charlamos con Hugh Faya, Hugh Faya. Claro, porque, por supuesto, me enganchaste justo en el regalo. Pará, vos negro primero tenés que dar un regalo. Yo tengo un regalo, sí. Vamos a hacer el trueque. Una remerita de confronto. Ahí va. ¡Buenísimo! Buenísimo, ¿cuál va? Ahí. Espectacular. Quiero ver, a ver. A ver qué hay. ¡Ah, güey! Ah, mirá. Mirá la que tengo. ¿Es la parte original, old school de Pelagatos? ¡Original! ¡Original, Pelagatos! ¡Original, Pelagatos! ¡Original, old school! Muchas gracias. Muy bien. Y vos tenés algo para nosotros también, ¿no? Yo les traje... Vivimos algo asomando. Mirá qué bien. No puedo perder la oportunidad. ¡Qué bien! El disquito te doy. Gracias. ¿Qué tal, eh? Con el arte aquí. Sí, una participación. Me gusta, por supuesto. Se lleva ahí. Espectacular, eh. Muy bien. Un trabajo en conjunto, un trabajo en conjunto de Ana Laura Blanco en el retrato. El señor Boneto, dándole ahí las letras del título. Y aquí el señor Marcos, acomodando un poco. Que es un artista también, ¿no? Para la gente que no sabe, un artista de gráficos. Sí, 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 sí. Marcos Álvarez y Garzada. Por supuesto. Gracias. Muy bien. Bueno, hablemos un poco de este disco. Entonces, ya que lo presionamos, les doy gracias. Último trabajo de Junior C. ¿Qué nos podés decir de este disco? Está buenísimo, lo hemos escuchado. Le hemos dado discusión y a la gente la verdad que le ha gustado. Hay video también. Sí, señor. ¿Cómo lo has sentido vos? ¿Qué tan conforme estás con este trabajo? ¿Y cómo fue el proceso, no? De creación. Mirá, doy gracias. No podía llamarse de otra manera. Porque en realidad es un trabajo en conjunto de toda la gente que viene haciendo el aguante desde el principio. Es un disco que, bueno, al ser independiente y obviamente lleva todo ese trabajo, en realidad lo empezamos a hacer hace ya varios, hace un par de años, 2012. Pero en realidad tuvo el lanzamiento 2015. En formato físico y formato digital. En formato físico y formato físico y formato físico en inglés. En formato físico y formato físico en Google. La película es el que lleva de la gente que está haciendo en la música. Porque es un disco que hace una disintantánea de distintos estilos del reggae. Puedes pasar por el Roots, Rob a Dobb. Tiene su bonus track de Dove, hecho por He-Man, un grosso. Humildemente se trató de dar un sonido internacional, un sonido distinto a lo que humildemente nosotros venimos escuchando por ahí acá en la escena. Una propuesta distinta, porque tal vez por ahí lo escuchás y por ahí no es muy purista. Es un disco de reggae, está bien, es un cantante y todo, pero por ahí no es un disco demasiado purista, tal vez. Si bien no lo mezclamos con otros estilos, en realidad tratamos de que sea algo, quisimos que sea algo actual, algo con sonido actual, sin tratar de emular nada antiguo, ni demasiado moderno, ni nada raro. Estamos recontentos, recontentos porque conseguimos un disco con personalidad. Y para vos fue también como decir, bueno, pasé por todo esto ya, soy Junior C y hago esto. Me imagino que también para vos fue ese proceso de decir, bueno, soy yo. En realidad, claro, ahora, por ejemplo, después de diez años que hicimos la primera producción con Diego, sí, en un momento, claro, vienen y dicen, ¿por qué te pusiste tal nombre? ¿Por qué te llamás de tal manera? Porque en ese momento surgió la inquietud de esa manera, en realidad. No era porque me hayan puesto, claro, no era porque me hayan puesto un sobrenombre o un nombre artístico o lo que sea, en realidad es de esa manera. Pero yo lo que traté de, lo que quise transmitir en realidad es eso, es el agradecimiento, que me parece que es un gesto que lo único que hace es abrir puertas siempre. Y es como una causa también, ¿no? El ser un agradecido me parece a mí que es una buena causa. Entonces, como así lo sentí, no busqué más. ¿Cómo voy a llamar el disco? ¿Y ahora qué se viene? ¿Con el disco ya realizado? ¿Ya estás pensando en algo nuevo? ¿Qué se viene en el futuro de Junior Seam? Estamos ahí. Ahí donde. Pensando en cosas nuevas, pero bueno, quiero contarles también que el disco ya tiene dos clips de difusión. O sea, lanzamos el primer video, videoclip, que fue el año pasado, que fue de hoy gracias, que es el tema, el RobaDop, digamos. Y ahora hace poco nomás lanzamos el segundo clip, que es el de Dímelo. En este momento, bueno, estamos preparándonos para ver si podemos cerrar el año, dándole una presentación al disco, porque no es por buscar justificativos, pero en realidad la situación no está demasiado favorable. Pero sí se merece trabajar mucho, seguir ensayando duro para presentar de una manera, digamos, honesta y digna. Oficialmente. Oficialmente. Aparte de sabés como qué, porque como lo que vos me preguntás en qué estoy pensando, en qué es lo que... Los discos creo que también tienen su etapa para... Llegamos hasta acá y a partir de acá empezamos con algo nuevo. Entonces por eso es que estoy muy metido en ensayar mucho para hacer una buena presentación, que todavía no tiene fecha, pero quiero que sea para fin de año. Muy bien. Como para presentar el disco y para... Listo. Llegamos hasta acá. Muy bien. Doy gracias. Fue esto. Y lo seguimos. Para dar gracias. Claro. Totalmente. Totalmente. Cara a cara con el público. Exacto. Por supuesto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces atentos a las redes de Junior C para esa presentación oficial. Junior C. Sí. Y también se te ve, un tipo que se te ve participar con muchos artistas, por ejemplo. Bueno, estuvo hace poco Gustavo Pilatti. Sí, un amigo. Que le ponés voz a ese proyecto. Contanos un poco también de esta participación, en qué otras cosas también te gusta meterte. Bueno, en el año... En el 2014, por ejemplo, con un amigo llamado León Vélez, que era bajista de una banda muy conocida en Medellín, que de hecho la banda sigue todavía, se llama Providencia. Nos conocimos cuando viajé en el 2007. Viajé. Este... Bueno, quedó hecho un link ahí con él. Él dejó esa banda y armó su nuevo proyecto. Se llama Mística. Y casualmente hoy se cumplen dos años de que lanzó el primer síndrome. Porque fue un proyecto muy loco que él largó desde un lugar distinto. O sea, no lo largó tocando en vivo. Claro. Lo largó presentándolo por redes. Y bueno, presentó el primer tema y en el primer tema fui yo invitado a cantarlo. ¿No? El tema number one. Este... Y bueno, esa fue una participación que me dio mucha alegría, porque habernos conocido hace tantos años y que nunca habíamos hecho nada juntos, y de repente él me elija, ¿no? Y me diga... Eh, parce, quiero que hagamos una canción. Parce. Ok. Parce. Quiero que... Este... Que cantes la primer canción, que este, que la otra. Y bueno, a mí me pareció algo recopado. Yo siempre tomé todo como un desafío. ¿Me entendés? Cuando vino Mensajeros y me trajo el disco y me dijo... Es un desafío, ¿verdad? Y así es como me sigo mandando, ¿no? Lo mismo con Pilati. Con Pilati y con Gustavo también es un desafío, porque... Es un proyecto muy particular. Es muy particular en lo musical y muy particular también para mí, porque en realidad la participación mía es como... Un intérprete. Es un intérprete, pero es distinta a lo que yo hago con mi carrera. Claro. Eso también es algo mío, ¿no? Es otro lado mío. Y eso es lo que me gusta descubrir cuando nos juntamos con Pilati. Bien, claro. Otra faceta, otro lugar. Claro, claro, claro. O sea, sos Junior C, pero no hablo que hacés como... El alter ego, digamos. Exacto. No me voy a poner otro nombre, pero... Entendés? Es una cosa así porque... Yo lo escucho y son cosas totalmente dispares a lo que yo hago... Habitualmente, sí. Con el proyecto. Yo no sé. Y sin embargo tiene una personalidad bárbara y suena... Sí, sí. Re international. Es buenísimo. Bueno, lo vimos acá, por supuesto, con Pilati y con todos los... Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si vamos a ver lo que está viendo el gato de Pelagatos? Otro que tira data. Sí. ¿No? Por supuesto. Lo agarramos navegando en internet en la radio cuando no estamos y le grabamos el monitor. No le digan, ¿eh? Vamos a verlo al gato, entonces. ¡Esa! Ahí lo vemos, al gato entrando a la radio. Como siempre, ningún gato, este gato de Pelagatos, entra a su Facebook y se mete en Planta y Canta. Está el proyecto que nos contaba Don Camel cuando visitó el programa. Y ahí ya está listo el trailer, ¿eh? Con Lito Nevia, Diego Frenkel, Tonolec, Diego de Marco, los auténticos decadentes y muchos más que van a estar participando de esta gran propuesta de Don Camel Planta y Canta. La intención de que estén los músicos cantando una canción que hablen sobre los árboles es llegar a través de la música a que la gente adquiera esa información sobre la importancia que tienen los árboles para la humanidad. Me avisan y arranco. Un árbol es vida, es bueno para uno, para la visión, para sentirse bien de energía, cargado con un árbol. Soy un árbol que crece y mientras crece deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. ¿Qué más tenemos? Mirá, la Zimbabue, Cultivemos la Paz, lanza nuevo corte de difusión de su nuevo disco homónimo. ¿Qué más con el gato? Rock Dem Film, The Trailer. Parece que tiene el anticipo de una película que se viene directo de Jamaica. A ver, ¿qué onda esto? No, 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 no Fulifanano, verano, los robuxes. ¡Eso! Tremendo lo de las gato noticias. Siempre lo queremos cachar al gato, pero nos termina tirando la mejor data. Vas arraspando. Negro, seguimos acá. Con Junior C, por supuesto. Junior C. Bueno, hablamos un montón de cosas. Sí, ya estás cómodo, te veo. Así que me gustaría que le cuentes a la gente un poco quiénes han sido tus influencias. Como artista, como banda que te han marcado y también como cantante. A la hora de cantar me imagino que tendrás muchos referentes. Sí, a mí me gustan mucho los cantantes que son más del estilo, más soleros, más para ese palo del reggae. A mí me gusta mucho el Roots, me gustan mucho todos los demás estilos, pero me gustan más los cantantes que van para ese lado, como Bonnie Rocks de Third World, Freddie MacGregor, me gusta mucho Frankie Paul. Todos esos artistas. Después he encontrado artistas como Peter Hannigale. No sé, un montón. Pero bueno, ese es el tipo de cantante que a mí más me inspira y como que más escucho, más me gusta escuchar. A Dennis Brown. Dennis Brown, ¿cómo no lo voy a nombrar? No, no, me imagino que los cantantes del reggae, del príncipe, que por ahí se diferencian un poco, como decías, por ahí algún cantante, como Marley, que por ahí tiene una voz pero tiene otra mística. Es distinta. Un gran cantante como puede ser Dennis Brown o Gregory Isaac y todos los que has nombrado. Claro, claro. Y después fuera del reggae también hay artistas que te hayan marcado y que te gusten. Fuera del reggae sí, bueno, también para el lado de lo que es el soul, la música negra, funk, R&B, todos esos estilos de la música negra. ¿Y qué estás escuchando ahora últimamente? R&B, un poco de R&B. Porque me interesa mucho lo que es el groove, más allá de los cantantes grosos que hay. Si tengo que decir lo que estoy escuchando últimamente, y sí, es mucho R&B, funk también. ¿Qué, por ejemplo, qué artista? ¿Alguno que te acuerdas? Es que tengo miedo de pronunciarlo mal, pero hay uno que se llama Rahim, Rahim de Bogdan. Sí, gran artista. Ese me gusta, ¿eh? Gran cantante. Más allá de los, ya... Que bueno, que es un cantante de R&B, por ejemplo, para el que le gusta también el reggae y lo quiere enganchar de alguna manera, que tiene un temazo con Demian Marley, que está buenísimo. Ahí, para el que todavía no está tan metido en el género, es una buena puerta de entrada. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, el reggae, obviamente, está sonando todo el tiempo. Está sonando todo el tiempo. Pero bueno, como estilo, sí, eso, eso. So, blues. Blues no tanto, pero sí lo que es el gospel y todo eso. Perfecto. Me encanta. Y bueno, estás muy metido en la escena y ¿cómo la ves también? ¿Qué artistas acá te gustan? Que decís, mirá qué bueno lo que están haciendo, en el conceptual, a nivel proyecto. ¿Qué es lo que te llama la atención hoy en día en la escena argentina y latina? A mí siempre me llama la atención cuando las bandas no practican como la fórmula. Porque más allá de la identidad de una banda, hay bandas a veces que de un disco para el otro van descubriendo distintas facetas y van cambiando. Y van a decir, mirá que estos tipos siguen siendo la misma, esa misma banda que escuché en el disco anterior, pero acá metieron esto y la están rompiendo. Completamente diferente. Como, no sé, como escuchar cuando Cultura empezó a meter cosas más, ¿no? Como mágico-peras o esas cosas. Y después te hizo un disco súper dulce, ¿no? Sí, sí, la dulzura. La dulzura. Que a mucha gente hasta no le gustó, pero agarró un público también que por ahí no los conocía. Aparte que los tipos se juegan a hacer algo personal también. No me importa, vendo, no vendo, gusta, no gusta, es lo que quiero hacer. Bueno, eso es lo que más me atrae a mí. Y si yo no descubro eso en la escena, sea de acá del país o de Latinoamérica, no te puedo decir que esté muy encantado, ¿viste? Claro. Ese es el tema. Por supuesto que sí. Scafres, nompa, materiales de música de rhythm, de todas las bandas que suenan y que ya son más que conocidas aquí entre nosotros, ¿no? De Latinoamérica. Pero bueno, lo que escuché bueno es reggae de Nueva Zelandia. Bien. Por ejemplo. Maoli. O Maoli, no sé. Maoli son cantantes que son re sobleros, man. House of Shem. Sí. Hatch of Fire. Sí. Fat Frey's Drop. Hay buenas bandas de Nueva Zelandia. Claro. Eso es lo que escuché hasta ahora, que es lo que me gustó, que está re bueno. Está re bueno. Maoli y House of Shem es lo que es en reggae lo que vengo escuchando también últimamente. Y mirá, algo bueno que tenemos nosotros es la Pelagatos Music Quiz, que te la podés bajar gratis para Android. Te la bajás y viajás por Jamaica respondiendo preguntas sobre Music. ¿Me van a hacer preguntas? La primera, algo estuvimos hablando de casualidad, así que espero que te sea fácil. Nombre del último disco de Cultura Profética. Hay opciones, por supuesto. ¿Y la de Usuera no es el último? Sí. Cuánta duda, ¿eh? Alto disco. No, por ahí me estaba perdiendo de algo. No, no, igual le podés pifiar igual. Segunda pregunta. ¿Cuál de estos temas es de los cafres? Atento, ¿eh? El griego, el espartano, romano, argento. El romano. Correcto. El romano. Tremendo. Y la última, ¿con qué apodo se lo conocía el señor Dennis Brown? Hay opciones. El príncipe, el príncipe. Crown Prince. Muy bien. El crown prince. Muy bien. El desempeño del Junior C, ustedes se la pueden descargar la Pelagatos Music Quiz para ponerse a prueba de cuánto saben de reggae. Sí, yo les voy a dar una cena para ir a Nesta Reggae Bar. Uy, qué bueno. Te vas con Melody. Muchas gracias. Me voy con Melody. Muy bien. Una cena romántica. Totalmente, totalmente. Pinatti ya tiene, así que no lo sé. No vale fusionar las invitaciones, Juanpa. No, 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 no. A ver, va. Nosotros estamos llegando al final del programa. Ahora te toca la última prueba, la de One Reading, Piranha de Pelagatos. One Reading. ¿Nos podés anticipar algo que has preparado? Sí. ¿Qué querés? ¿Que cante acá? No, no, no. Pero ahí más o menos. ¿Qué estuviste buscando? Claro. No, estuve tratando de transmitir algo que tenga que ver en realidad con el género, más ya de todo eso que nos mueve el reggae. Entonces ahora a One Reading, Piranha del señor Junior. Sí, le agradecemos también, por supuesto, a Audio Técnica, a Exo Sound siempre por el excelente sonido. Nosotros como todos los viernes nos vemos la semana que viene, 20 horas, en la pantalla de Match Music. En esto que se llama, ¿cómo, Álvarez? Se llama Pelagatos TV. Y nos vemos la próxima. ¡Bravo! ¡Bravo! Es popular, que todos bailan sin poder parar. Nadie sabe de su origen, mucho menos de su contexto social. Música que nació en el gueto, que le dio voz a un pueblo entero, como estandarte de la lucha contra todo lo que está impuesto. Reggae Music. Reggae Music. Reggae Music. Reggae Music. Mensaje positivo es nuestra inspiración. Música que nació en el gueto, que le dio voz al pueblo entero, como estandarte de la lucha contra todo lo que está impuesto. Para vos, para mí, alcemos junto ahí, desde la China hasta Brasil. Para vos, para mí, juntos en un drumbeat. Y esa, cuara, voy para mí, juntos en un drumbeat, desde la China hasta Brasil. Reggae Music. Cantemos así. Reggae Music. Mensaje positivo es nuestra inspiración. Reggae Music. Mensaje positivo es nuestra inspiración. Mensaje positivo es nuestra inspiración. Reggae Music. Reggae Music. Reggae Music. Mensaje positivo es nuestra inspiración. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Reggae Music. Mensaje positivo es nuestra inspiración. Reggae music Dulce vibración Reggae music Mensaje positivo es nuestra inspiración Es este estilo que es popular Que todos bailan sin poder parar